Mi nombre es Patricio Pacheco, pertenezco a la Brigada Móvil de Registro Civil de la Zona 8. El Registro Civil brinda este servicio a las personas que no tienen posibilidad de movilizarse a una agencia. Le agradezco al Registro Civil por venir a dar la cédula. Hemos venido acá a atender al señor Eustropio Mora, a la cual le vamos a sacar la cédula. Es fácil, seguro y ágil. Nuestra identidad ahora es digital. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.